Ha empezado el año 2020 y sé que muchos van a salir ahora de viaje o también se van a quedar en sus ciudades así que es la oportunidad perfecta para encontrar y descubrir algunos de esos restaurantes que he tenido la oportunidad de descubrir para ustedes buenos restaurantes con sabores increíbles pero además de precios chiquiticos, chiquiticos que sirven mucho ahora para las vacaciones así que se pueden dar el gusto, restaurantes que cualquiera puede pagar y que adicionalmente son maravillosos aquí les traigo un top, mis 7 restaurantes en Colombia baraticos pero deliciosos en el número 7 de este top de Tulio recomienda un lugar en Bogotá que hace pollo mareado pero les voy a decir, es uno de los mejores pollos que ustedes se puedan imaginar se llama Hashtag Pollos Número 7 ¿A quién no le gusta el pollo y ahora estos pollos que hacen abiertos a la brasa sobre carbón? un sitio en Bogotá me encontré que se van a enloquecer de la dicha, se llama Hashtag Pollos Hashtag Pollos es la revolución del pollo en Colombia, nosotros adobamos el pollo con finas hierbas lo adobamos 24 horas y lo asamos a la brasa tenemos dos niveles de brasa, es un proceso de cocción muy lenta, queda muy bien asado y muy jugoso tenemos salsa de la casa que es el ajo de la casa y el chimichurri que es como un ají delicioso que queda perfecto con nuestro pollo oigan de verdad ustedes no se imaginan esta maravilla, jugosito que parece mentira que difícil que es dar con un pollo jugosito, con la piel muy gustosa se sienten todas estas especias que ponen ahí wow, estoy bien bien sorprendido con este pollito, tienen que venir a conocer a Hashtag Pollo en Bogotá para no creerlo, para no creerlo que delicia por Dios y en el número 6, un imperdible es una panadería que hace buñuelos rellenos todo el año no se imaginan la delicia, esto causa locura colectiva un sitio en Villavicencio que se llama John Pan y su buñuelos relleno de queso número 6 he venido para un sitio que me han recomendado un montón se llama John Pan, hace unos buñuelos buñuelos rellenos de mozzarella y hace otros alargados así como de abuelito que vienen rellenos además de bocadillo y queso mozzarella miren esto, que locura por Dios el tema del buñuelo mozzarella ha sido exitoso llevamos más o menos un año haciendo los buñuelos rellenos de queso mozzarella y ha sido un éxito total el buñuelo con queso está buenísimo, pero este definitivamente es uno de los mejores además miren la forma, y está relleno a ver, ábrelo, 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 se va en la cámara, espérate, ahí, 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 eso, miren eso no puede ser, que es bocadillo preste para acá mil pesitos señores y señores, relleno de mozzarella, bocadillo, lo que quieran miren este buñuelito, por Dios voy a nombrar el mejor buñuelo del país y del mundo pues, que orgullo que Tulio haya probado el buñuelo de John Pan y tenga esa referencia de un buen buñuelo, trabajamos por eso y queremos ser los mejores queremos el primer lugar, estamos trabajando para ello eres el mejor hermano, de verdad, la madre esto y que hago gracias a ti un buñuelo máster claro, que claro, que Medellín no se podía quedar atrás con buenos pollos adicionalmente porque conocí una pollería que además de pollo mareado se ha montado ahí en la máquina dando vuelta abajo también pone un chicharrón retoteado la cosa más deliciosa ustedes no se imaginan uno, lo sabroso que es dos, lo económico que es se llama la choripollería ay, ay, ay Dios mío, cuidado esto puede ser peligroso para ustedes número 5 y ahora escuchen esto este joven emprendedor hace pollos, chicharrones, pasteles y chorizos y adicionalmente estoy seguro es uno de los mejores descubrimientos que he hecho últimamente lo logró como emprendedor me llamó, me mandó mensajes hasta que me hizo venir y gracias a Dios me hizo venir y gracias a todos los que me lo recomendaron esta es la choripollería miren esto Julio, bueno, la choripollería como te contaba es una rosticería donde hacemos tres productos básicamente pollo, chicharrón y chorizo y este chorizo que es purita carne todos se rostizan, todos son crujientes en la piel jugosos por dentro son productos muy sanos no tienen ningún tipo de colorante, ni saborizante ni conservante y no tienen una sola gota de aceite no, 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 esto es una delicia, por Dios pollo asado, chicharrón rostizado, chorizo artesanal, pasteles paisas y este pelado es tan bueno que para darle gracias a Dios que porque ustedes me mandaron aquí pues simplemente armó una mesa y se fue a donde unos compatriotas venezolanos que estaban muriendo del hambre ahí en un semáforo y los invitó a todos a comer así es que se hace patria, garante nosotros tenemos mucha fe en vos sobre todo yo personalmente creo que vos sos impresionante primera vez que veo y puedo decir que todo absolutamente delicioso todo absolutamente espectacular la choripollería uno de mis nuevos favoritos en la ciudad y ahora vámonos para Bogotá nuevamente Bogotá con una costilla o un costillón que está en el número 4 de este maravilloso top se llama la coa son unas costillas que preparan en un enorme pit deliciosa como que el humo se les pega como jalea número 4 estoy en un lugar divino se llama la casa arsenal ustedes no se pueden imaginar el espacio tan increíble para sentarse a comer aquí ya porque ustedes saben que ando buscando las mejores costillas de la ciudad de Bogotá un lugar que me han recomendado un montón y ustedes no se imaginan la locura se llama la coa esto es un barbecue cero pretencioso, cero sofisticado es un spare rib de 320 gramos está ahumado durante 15 horas en la casa de Isareso a fuego muy 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 lento Andrés López, hey qué tal, qué tal esta costilla que nos acabamos de comer increíble, Dios la manda a hacer aquí en la coa ay no lo puedo creer y el pan de maíz ese es increíble, yo lo guardo siempre entre el bolsillo porque es como postra que nunca quiero que se me acabe qué man tan comelona, acabó con toda la bandeja, no, 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 si no veo como lo hace me quedo con la duda, no, pero viste eso Andrés, jaló la carne y salió completamente del hueso, no, sueltica, ustedes no se imaginan la jugosidad, el brillo, qué costilla por Dios, Antonio en serio, estoy que te doy un abrazo y un beso hermano, no me mire raro, no me mire raro, no me mire raro, raro, muchas gracias por todo, gracias por tu visita hermano, me quitó la cara, creyó que le iba a dar el beso, y ahora voy para mi tierra y sí, nuevamente con pollo asado, pollo mareado al estilo tradicional, pues bueno, Manuel que es el dueño de uno de los restaurantes más importantes de la ciudad de Barranquilla que se llama Cocina 33 a donde voy a ir a comer en estos días, abrió una pollería, yo cuando supe dije lo que este hombre es capaz de hacer en su restaurante Cocina 33, pero ahora transportado a un magnífico pollo y a un magnífico chicharrón, no me lo puedo perder, ay Dios mío, se llama Chicken Ready, listos para esto, número 3, ustedes han visto esto, escuchen, el hombre de Cocina 33 Manuel se ha montado un lugar de pollos así, pollos a la antigua dando vueltas en un magnífico yósper a carbón, pero también se ha sacado un chicharrón, una cosa de locos, el sitio se llama Chicken Ready, miren esto, Chicken Ready es una pollera tradicional, hacemos pollos rostizados al carbón, el pollo nosotros va adobado en sus propios jugos, lleva finas hierbas, naranja agria, ustedes no se imaginan el sabor, la jugosidad, el brillo, la suavidad de este pollito, Dios y su aroma, esto recuerda a los abuelitos, hoy tenemos la panceta de cerdo, es un chicharrón bien rostizado al carbón, acompañado con yuca cocida y un mojo de cebolla, yo me imaginé que en Barranquilla me iba a encontrar un chicharróncito así, bueno, en un sitio llamado Chicken Ready, que cosa tan maravillosa, es un chicharrón que simplemente también lo adobamos con un poco de naranja agria también, le ponemos finas hierbas y le ponemos a rostizar por hora y 20 minutos, ustedes han visto esto, escuchen, y en el número 2, indiscutiblemente una experiencia que todos los cibaritas, los que amen la gastronomía y las aventuras culinarias, tienen que vivir, está en la heroica, en Cartagena, es un mercado, ahí nace nuestra comida, de verdad, verdad, es baratísimo y es delicioso, uno de mis mejores videos, Basurto, número 2. La mujer de la costa. ¿Qué pasa con la mujer de la costa? Tenemos azúcar, aquí Anderrosa la Primorosa. Bueno, Tulio, te quise traer a Basurto, que es la mejor plaza, yo creo que el corazón de Cartagena. Yo aquí vendo arroz de marisco, vendo osaduras, salpicón de tollo, viva bocachico, arroz de marisco, arroz con cangrejo, cazuela de marisco. Esas comidas tradicionales que hay en el mercado de Basurto, aquí estamos caminando por todos estos callejones, aquí se siente la vida, carajo, ¿eso qué es? Eso es plaza, no intentación, ay no, pero ay no. ¿Pero por qué no? El sector del pesca frito. Este ahí tiene sierra, tiene róbalo, tiene nebranque, tiene mojarra, tiene mojarra arroz y mojarra negra. Lo servimos con yuca y papel, con yuca, esa es la tradición de aquí. Salió con la hoja abierta. Picharrones con patacones y tripitas, no, no tiene nombre. Aquí todo el mundo me dice de dónde la niña. Aquí vas en el mercado de Basurto, vas a encontrar las comidas típicas de Cartagena de India. Anthony Burdel de Colombia, conversión mejorada, gordito. Oye, ¿por qué usan en vez de tapas, bolsas plásticas para tapar la hoja? Para que se cocine más rápido y, o sea, la ronda es mejor, más sabroso, más vapor, más delicia. La tapa no, la tapa, pero queda a veces la ronda cruzón. Más gasolina, más gasolina. Esta es la mejor cerveza del mundo. Y que estoy absolutamente conmocionado de esto. Dios mío, esto es una cosa realmente fantástica. El sabor de la tradición, las sonrisas de la tradición, las manos de la tradición. He visto tantos platos aquí, irrepetibles, en ningún restaurante del mundo. Arroces de mariscos, con langostas enteras, sopas de pescado. La mejor mojarra que me haya comido en mi vida. Todo con estos sonidos, con estos aromas, con estas miradas tan increíbles. Si ustedes vienen a Cartagena y son amantes de la gastronomía, tienen que venir a Basurto a recorrer todo esto, a descubrir todos estos sabores. Es una cosa que te transporta, que te enloquece. Aquí, nuestro país y nuestra gastronomía vibra, vive, palpita de verdad, verdad. Y en el número uno, indiscutiblemente, indiscutiblemente, un restaurante que desde que recomendé eso fue como pum, como una bomba. Filas y filas de personas para conocer. Una de las costillas chicharronudas o un costichi o una costilla chicharrón de las más deliciosas, no de Colombia, sino del mundo. Acuérdense de mis palabras y siempre van a decir, como dice todo el mundo, Dios mío, ¿qué es esta locura que recomendó Tulio? Se llama Carnívoros y está en Bogotá. Número uno. Me acabo de encontrar en la ciudad de Bogotá una costilla y un chicharrón que ustedes no me lo van a poder creer. Es una cosa increíble. Hacen ternera la llanera, mamona, pero también unas costillas chicharronudas y, por supuesto, un buen trozo de tocino, bien jugoso y recrocante. Miren esto. Se llama Carnívoros. Costillas de cerdo con chicharrón, el famoso lomo de cerdo que también viene con chicharrón. También tenemos la especialidad de la casa que es la mamona. Estas carnes no tienen nada de condimento, solo salen. Tenemos un horno de leña donde coccionamos las carnes cerdo y mamona y tienen de cinco horas de cocción. El chicharrón es la locura porque tiene ese crocante por encima, las costillas de cerdo. Yo soy boyacense y en Boyacá se prepara muy buena la gastronomía. También tenemos muchas aleaciones con los llanos, con casanare, con arauca. ¿Qué tal esta costilla? Esta gavita es re crocante. Miren esto. Toda una costilla chicharrón, un costichi. Podrón decir qué cosa más enorme y deliciosa. Tienen que venir a comer en Carnívoros. Esto está de locos, de locos. Bien, ahí los tienen. Que los disfruten un montón. Siete restaurantes deliciosos de precios también deliciosos. Por favor, suscríbanse a mi canal y además activen la campanita para que estén pendientes de todos estos videos que vamos a estar sacando también por YouTube. Ya saben, descarguen la aplicación. Tulio recomienda completamente gratuito y van a tener ahí todos los listados de todos los restaurantes que voy recomendando por Colombia y por el mundo. Chao, chao, que lo disfruten.